Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En el video de hoy, voy a mostrar cómo descargar la aplicación Sengu en su teléfono inteligente. Sengu es una criptocartera segura y fácil de usar perfecta para la gestión de sus activos digitales. Así que vamos a empezar en primer lugar desbloquear el teléfono y asegúrese de que está conectado a internet y la cabeza a su tienda de aplicaciones. Si estás usando un iPhone o Google Play Store si está utilizando un dispositivo Android aquí, estoy en mi teléfono Android. Una vez que estés en la tienda, podrás ver la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla, pulsa sobre ella. Ahora escribe Sengu y búscala. Verás que la aplicación Sengu aparece en los resultados de búsqueda busca la aplicación oficial. Debería tener este logo una vez que encuentres la aplicación, podrás ver el botón de instalación justo al lado del icono de la aplicación. Toca en el para descargarla en tu dispositivo. El proceso de descarga puede tardar unos instantes dependiendo de tu velocidad de internet una vez completada.